144 denuncias, por lo menos hasta el viernes por la noche había recibido... ¿Cuántas? 144 personas que le escribieron por redes sociales y a su teléfono celular a Lucas Benvenuto haciendo denuncias contra personajes públicos. Algunos coincidían, otros no. Sinceramente no tuve acceso, sí lo tuvo Javier Moral, abogado de Lucas, que se puso a disposición de las víctimas o supuestas víctimas para hacer las denuncias. La frase de Lucas es, hace la denuncia. Tengo una, tiene nombre propio, no lo voy a decir porque no hay denuncia, pero para dar cuenta de qué están viviendo, qué calvario están viviendo desde hace mucho. Antes de que leas esa denuncia, quiero contarle a alguna parte de nuestra audiencia que no sepa que el viernes a la noche Lucas Benvenuto hizo un vivo en Instagram que duró casi una hora o más, en donde realmente habló de muchas cosas, insinuó un montón de otras. Y a partir de ese vivo, más las conversaciones que había tenido con nosotros en A la Tarde y con otros medios, surgen esta lista de 144 denuncias que le llegaron a él personalmente, a su teléfono, y que no se animan a ir a la justicia. Bueno, jueces a disposición, policías e investigadores a disposición de estas denuncias. Solo para dar cuenta, porque lógicamente uno puede hablar del miedo que tienen estas personas de meterse con personajes públicos. Sí. Solo voy a leer, lo leo en primera persona, no voy a dar nombres. Dale, perfecto. No hay denuncia, pero es alguien de mi confianza, justamente este, uno de esos 144, que me dice lo siguiente, no le den más cámara porque es un ser nefasto, es el principal acosador de pibes y nadie le saca la máscara. Yo no quiero hablar porque es una persona que me da miedo, en mayúscula, por su oscuridad. Le estoy diciendo y le estoy insistiendo que es importante la denuncia, él me dice que tiene miedo, yo le digo, no tenés de qué temer, porque esto, al hacerlo público, al hacerlo visible, es la protección. Al igual que este chico, hay más de 100 que están en esta misma situación. ¿Podés repetir el mensaje, por favor? Claro. No le den más cámara porque es un ser nefasto, es el principal acosador de pibes y nadie le saca la máscara. Yo no quiero hablar porque es una persona que me da miedo por su oscuridad. Esta denuncia, que tiene nombre propio, lo tengo reservado hasta que esta persona se atreva a denunciar, se repite en un montón de otros casos con otras figuras de poder, sea pública, jueces... Pero hasta que alguien no vaya y haga la denuncia en la justicia, no se va a poder mencionar a esta persona. Es importante que las víctimas entiendan que pueden denunciar. ¿Por qué pueden denunciar? Porque hay todo un entramado judicial, desde los tratados internacionales a los que suscribe la Argentina, hasta las leyes Piazza y su modificatoria, que realmente los avala. Lo que pasó con esta denuncia de Lucas contra Rago o Jay Mamón, es que el fiscal no investigó. No investigó. El fiscal no investigó. Cerraron una causa por los tiempos de prescripción sin investigar una denuncia. ¿Qué se puede esperar entonces de Coraza? Porque es el mismo fiscal. Bueno, el tema Coraza, lo que tenemos sobre la mesa para el tema Coraza, hoy con el auto de detención y los chats entre los de la banda, hoy Coraza, te digo, está rozando una falta de mérito o una escarcelación. Tengo otra información, Mariano, ¿eh? Tengo otra información, ¿eh? Bueno, antes de seguir con el tema Coraza, quedémonos por ahora. Enseguida vamos, ¿eh, Cazorla? Pero quiero sumar a esta conversación al doctor Javier Moral. Él es el abogado de Lucas Benvenuto. Y no quiero irme de tema, aunque bueno, todo es el mismo tema, pero le damos la bienvenida aquí a la tarde. ¿Cómo le va, doctor Moral? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, un saludo para ustedes, para la audiencia y especial para el doctor Cazorla, que le puse a mí. Aquí está el doctor Cazorla, exactamente. Gracias, Javier, ¿cómo estás? Doctor Moral, bueno, cuéntenos cómo Lucas le habló de estas 144 denuncias que él recibió en su teléfono celular. ¿Cómo están manejando esta situación ustedes? Bueno, evidentemente, Lucas es el motor de muchas otras personas que se sienten como un espejo, que se miran frente a un espejo y dicen, a mí también me pasó lo mismo. Y si vos te atreviste a denunciar, yo también me voy a atrever a denunciar. Y está recibiendo, lo digo que constantemente, pero ha recibido bastantes denuncias de personas incluso en el interior del país que dicen que tienen información y documentación o que podrían demostrar de alguna manera los vínculos con estas personas de la televisión o inclusive con personas que no son, digamos, públicas. Pero lo cierto es lo que puede hacer Lucas es canalizar y decirle, miren, denuncien ante la justicia. Eso es lo que él está recibiendo porque se ha convertido de alguna manera en un referente de esta situación. Tal es así que hay varios políticos interesados que nos han contactado para comenzar a trabajar en una ley que se llame Lucas, la ley Micaela, etcétera, la ley Lucas, que tenga una revisión de toda la legislación penal para que no sucedan casos como el que hoy nos ocupa. Totalmente, doctor Moral. ¿Y de qué depende que esta gente, estas 144 personas, se animen a ir a la justicia y asienten esta denuncia? ¿Cómo podemos nosotros, desde estos medios de comunicación, impulsar a que esta gente se anime y haga la denuncia, que es lo que estamos necesitando? Correcto. Bueno, evidentemente brindarles tranquilidad, brindarles dónde tienen que denunciar, así como hay unos graves que surgen, si es víctima de abusos, dice, dice. Evidentemente, repetir esto y básicamente que se acerquen hacia las fiscalías, a la Cámara del Crimen en la capital federal, hay un correo electrónico que pueden hacer las denuncias. Evidentemente, hoy en día en Internet es mucho más sencillo hacer todo esto y básicamente que lo que tienen que hacer es denunciar lista y llanamente y no tener miedo, porque Lucas no tuvo miedo en sus anteriores causas y finalmente terminaron todas con todas. Ahora, doctor, perdón, ¿por qué no lo asesoró a Lucas cuando denunció a Rago? Nosotros a Lucas perdimos el contacto cuando terminamos en el 2018. Pero usted lo ayudó, usted lo ayudó con todas las causas que tuvo, la de Roca Clemen, la de Corsi, usted no lo ayudó en la de Yemamón. Lo sabíamos de esta situación, nos enteramos después, esto yo ya lo expliqué, estuvimos en la pandemia, la última vez que tuvimos un trabajo profesional para Lucas fue en la condena del tribunal oral al vidrero este que lo mantuvo secuestrado durante nueve meses, Roberto Sánchez, el contacto profesional en el 2018 y Lucas decide en el año 2020 de alguna manera hacer la denuncia, denuncia que, a ver, Lucas está acostumbrado que la primera denuncia la hizo en el año 2008 y terminó en el año 2018, razón por lo cual... Seguro, pero teniendo en cuenta esto, doctor, digo, si Lucas con todo el trabajo, con la realización propia primero, haber fortalecido su personalidad, tramitado estos traumas y salir adelante y denunciarlo, con toda esa actitud recibió un portazo en el último de los casos, ¿qué cambió de la situación de Lucas al hoy para que hoy la justicia sea receptiva de otras denuncias? Bueno, evidentemente tiene que haber una recepción por parte de la justicia porque eso ha sido básicamente el tema de análisis en las mesas argentinas. ¿Y no le van a cerrar la causa a otros pibes que hayan denunciado? Pero no coincido, Moral, no coincido, ¿eh? A ver, le explico, porque a mí me da la impresión que lo que hizo Lucas fue cambiar el campo de juego. Me parece que Lucas no elige más a la justicia y que Lucas hoy elige los medios y justamente el tema de comunicar a la sociedad lo que realmente le pasó cuando fue desoído por la justicia. Creo que esa es la estrategia que hoy tiene Lucas. Te agrego, Luis, hoy Lucas es todos aquellos que no tienen voz. Claro. Hoy Lucas es la voz de todos los que no se animan o no pueden denunciar. A ver, Lucas no fue parte de una estrategia. Básicamente esto no fue algo pensado. Esto le salió a Lucas así como cuando pudo contar que también habría sido abusado por un supuesto familiar directo, que en realidad no es un tío sanguíneo, pero era como un allegado casi como un tío, y que lo pudo decir en un tribunal oral. Lucas lo dijo cuando pudo, como pudo. Recordemos que esto es un, digamos, es un proceso interno, pero que además Lucas vio algún graf seguramente y dijo, bueno, voy a denunciar esto, pensando de que quizás hacía la denuncia y que mucho tiempo después iba a tener una respuesta. Y no, la respuesta fue mucho más próxima a cuando hizo la denuncia de la que él esperaba. Claro. ¿Y recibió amenazas después de esta denuncia pública? No, 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 no sepa no, sino me las hubiera dicho. No, no, Lucas, a ver, ahí no digo que es un país completo, pero la verdad que es difícil dudar de él. El otro día se viralizó también una perfiladora criminal que está acostumbrado a los temas de abuso sexual, bien sordidos, y básicamente dijo, hay que mirar el video, el silencio, ha apagado el sonido, para darnos cuenta mediante los gestos, mediante las palabras, mediante los ojos, la verdad de Lucas. Eso me pareció muy, muy interesante, que dan cuenta y es conteste con las pericias que se hicieron a Lucas, que demostraron que Lucas decía la verdad. Bien. Doctor Moral, Diego Esteves lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, hay una versión respecto a un supuesto arreglo económico entre Rago, J. Mamón y Lucas. ¿Usted está al tanto de esto? Y de ser así, digamos, debería desmitirlo. Es un rumor que empezó a correr, la verdad, como presupuesto básico para un acuerdo que no sería el sentido ni el motor de todo esto. Lo que tendría que haber, si yo me pongo en un momento, en el papel de la otra parte, uno diría, bueno, lo que Lucas pretendería sería un reconocimiento liso y llanamente de que todo lo que dijo Lucas es verdad. A partir de ahí se puede comenzar a trabajar y escuchar si hay, bueno, una suerte de acuerdo en cuanto a quizás a una reparación integral de la víctima, que eso sí sucede, está aceptado por el código y lo demás, pero no es el motor de Lucas ni es lo que él procura y además a Lucas no lo pueden callar, no lo van a callar y Lucas habla por él mismo cuándo puede, cómo puede y la condición sin ecuanón. Entiendo que de la otra parte sería que Lucas no hable más y Lucas va a seguir hablando. Eso se lo puedo garantizar. El viernes lo vi salido de la vaina, Lucas, realmente después de haber recibido a más del testimonio de más de 100 denunciantes, incluso dio nombre. Digo, en estas últimas horas, ¿no cambió un poco su criterio respecto a realizar este juicio por la verdad contra Jay Mamón? Digo, dado que está prescripto el delito, para explicarlo en pocas palabras, la posibilidad de que básicamente se sepa la verdad y la justicia diga esto existió o esto no existió sin una condena posible, pero sabiendo la verdad, ¿no? La verdad que las decisiones a tontas y locas y el momento, digamos, donde hay tanta exposición o llamémoslo en criollo en caliente, no son buenos consejeros. Yo prefiero que en todo caso él lo medite, que cuando pase un poco la vorágine él decida, eventualmente, y si él decide comenzar algún tipo de acción, con todo gusto sabe que cuenta conmigo, como lo contó el silencio desde el año 2008, que siempre yo estuve a su lado cuando me necesito. Doctor Moral, el viernes, cuando Lucas hizo su vivo de Instagram, yo quedé prendada con todo el relato que dio a través de la red, y yo noté que él está muerto de ganas de hablar, digamos, que él dijo muchas cosas, pero no dijo todo, que tiene mucho más para decir. Y usted acaba de decir que está convencido de que Lucas no se va a callar. Lo que le quiero preguntar es, ¿hay más nombres? ¿Hay más situaciones? ¿Hay más para compartir con todos nosotros? Lucas, por supuesto, conoció un montón de situaciones, vivió, apreció por sus sentidos, también por comentarios de otras personas, y yo puedo asegurar que lo que dijo Lucas siempre fue verdad y se demostró. El tema es que depende un poco de Lucas si él va a querer continuar y manifestar todo lo que sepa y cuanto conozca. Ahora bien, también Lucas tiene que confiar en que cuando haga la denuncia, se lo va a escuchar, se lo va a escuchar seriamente, porque realmente un poco, digamos, el estallido y la explosión y la bronca, es que es entendible que cuando fue a buscar por los caminos legales, la respuesta que tuvo fue una petición. Entonces, incluso, a ver, yo no puedo decir absolutamente nada ni de la fiscalía, ni de la juzgada, juzgada, hizo de los dos esfuerzos para buscar alguna solución al conflicto, pero no la pudo encontrar porque los hechos de acuerdo a la ley ya estaban prescritos, pero lo cierto es que el juez invita a Lucas a hacer el juicio por la verdad. Sí, ahí está. En ese punto me quiero parar, Javier, perdoname la interrupción. En ese punto me quiero parar. De acuerdo a lo que nosotros ya sabemos, por el transcurso del tiempo se agotó la acción penal, sobreseñor a Jay Mamón. Lo que le quedaría como remanente a Lucas para una sensación de justicia es esto que vos acabas de hacer referencia, es juicio por la verdad. Pero dijiste algo que me parece, siendo la palabra autorizada que hoy tiene Lucas, el único vocero, digamos, y pasó por alto. Vos lo que estás buscando o Lucas lo que estaría buscando, más allá de una recomposición económica o no, sería el reconocimiento de la culpa por parte del denunciado. Estamos hablando de Juan Martín Rago de Jay Mamón. Esto es así, es decir, si hubiera eventualmente un reconocimiento de los hechos tal cual como ocurrieron, independientemente del fruto que pudiera representar una compensación económica, que sabiendo cómo es Lucas, seguramente lo va a destinar a una fundación o a un lugar de bien público, seguramente. Pero lo que quiero plantear y quiero dejar de alguna manera subrayado, sería así, un eventual acuerdo solamente se hace en la medida que Jay Mamón reconozca la culpa. Por supuesto. A ver, yo como la palabra acuerdo, la verdad que quizás un poco, más allá que jurídicamente procedente, socialmente decir acuerdo quizás no sea el término más propicio, pero no digo que Lucas lo busca, pero si de la otra parte surge en medio de un comunicado que dice que es lo que Lucas miente o que Lucas dijo no querer así y que es producto de una extorsión. Y de otra parte, cuando el presupuesto básico dice, sí, Lucas no mintió, estoy dispuesto a reconocer la verdad, Lucas quizás podría aceptarlo, no como unas disculpas, porque acá disculpas no hay, lo que sucedió sucedió y por más que la ley prescriba el daño psicológico y las lesiones no van a prescribirle nada. Pero doctor Moral, ¿qué hacemos con la película que se está armando en España? Eso me parece que tiene que ver con otras cuestiones. A ver, me parece que es interesante que esto se sepa y no es la primera vez que se hace un documental que busca reconstruir la verdad. Por ejemplo, en el caso de Los Bomberos de Aeromón, también es un documental donde se buscó, independientemente de una condena judicial, recrear lo que sucedió. En el caso hipotético de un acuerdo extrajudicial, entonces la película no se modificaría, mantendría digamos la línea editorial más allá del acuerdo que se pueda llegar a producir, ¿es eso? A Lucas no lo mueve, pero de ninguna manera, a ver, una cosa que no van a poder evitar y que Lucas no lo va a aceptar y que yo tampoco se lo podría proponer, porque yo conozco la respuesta de Lucas anticipadamente es que haya un punto que diga, Lucas no lo es más, eso va a ser prácticamente imposible. Entonces, eso como condición básica, estas cuestiones de que lo que socialmente le llaman bozales legales, que técnicamente no tienen ningún tipo de validez, en Lucas no va a funcionar, podrá funcionar en otro tipo de personas que es respetable, pero Lucas no, de ninguna manera. Una consulta, doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Lucas está asesorado? Porque yo veo, usted dijo que a veces el tema de la tontez del momento, que él al pesar en redes sociales a dar nombres de personas que no fueron denunciadas, puede ser objeto también de demandas, también de Jay Mamón. Bueno, a ver, Lucas puede hablar lo que él pretenda, evidentemente siempre hay... No, no, la libertad de expresión yo no la debato, lo que estoy diciendo es si él está asesorado también de las repercusiones que puede traer, porque yo no estoy diciendo que sea falso, lo que estoy diciendo es que tiene que estar asesorado de que varias personas pueden empezar a llevarle las demandas, tanto de Jay Mamón como los demás. Lucas no ha sido asertivo en ningún momento, no ha dimensionado con nombre y apellido persona alguna, simplemente ha dado a conocer algunos detalles de la gente, la cual hizo su cuenta, pero Lucas no fue asertivo ni mencionó de forma alguna. Y sin llegar a alguna demanda, evidentemente Lucas... ¿Pero en redes no dio la identidad de quien hoy está siendo sindicado por esta causa que finalmente se cerró? Sí, y lo hizo en comentarios, pone el nombre. No lo hace en vivo, pero lo pone en los comentarios, por eso mismo digo que es susceptible para, 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 porque vamos a sacarnos la careta, vamos a sacarnos la careta, el tema del abuso infantil es como la violencia hacia la mujer, ok, digo, por más que no esté judicializado, en este ambiente donde somos todos públicos, donde ponemos la cara en televisión, donde hablamos y tenemos que tener autoridad moral para hacerlo, es lapidario, para un actor, para un futbolista, vos tenés a Villa jugando en boca, nadie lo apartó, acusado de violencia, acusado de violación, hay una denuncia, bueno, bueno, hay una denuncia, acá también había una denuncia, entonces digo, una cosa, digo, me parece que nos tenemos que sacar la careta con esto, ¿por qué va a demandar a la víctima? ¿Por qué? No, no, yo no dije eso y no digo, no, no, me estás cambiando las palabras, yo lo que dije, pregunté nada más, como abogado yo pienso, digo, se asesora a la persona porque yo tengo clientes que denuncian, ¿qué hago? Espero que denuncien, porque yo salgo a atacar a una persona sin una denuncia, yo la verdad es que no sé si es verdad, porque en las redes sociales la gente es mala y capaz que le cuente una historia que es falsa. Pero Alejandro, acá en este caso, Lucas, no sabemos, más allá del testimonio de Lucas, la verdad de los acontecimientos, porque el fiscal decidió directamente... Pero yo no estoy contradiciendo, no se me está entendiendo, me parece que igual Cipolla está refiriéndose a que insinuó el nombre de otra persona. ...y que mucha gente le escribe y le dice, no, yo fui víctima de fulanito y de fulanito. Y después en los comentarios, él dice los nombres. Yo digo, tiene que estar asesorado también que primero que hay muchos haters, que capaz que le quiere hacer daño a una persona X, y yo también me creo... No, no hay justicia, doctor, vamos a hablar de justicia, porque acá tenemos muy mala memoria de casos que han sido denunciados, comprobados y que los juzgados tomaron conocimiento y andan laburando, son ídolos nacionales. No, la justicia no existe. No jodamos más con eso. El bambino. Imagina, uno, ese es uno. Era uno. Nosotros analizamos toda la historia de estos comedinos. O sea, salió en todos los diarios, titulares, arriba, abajo, ponte frente, perfil, epígrafe. Y, además, no lo decimos nosotros, esto es juzgado. A nivel de juzgado... Hay una resolución. Cuando entró Mavi Álvarez al país, venía de Cuba, era una menor de edad, que está constatado quién fue quien la dejó pasar, cómo pasó, dónde se hospedó y todo eso. ¿Qué pasó? Nada. Igualmente, doctor Chipola, mínimamente se sabe cómo funciona esta red de pedofilia, es como si en realidad todos se conocieran, es un ambiente en donde todos se conocen. Todo el mundo sabe lo que sucede. Por lo tanto, todo lo que diga Lucas Benvenuto, realmente es para abrir los ojos con mucha atención, porque lo más probable es que el chico esté diciendo la verdad. No, yo lo que digo es que hay que cuidarlo. No, no hay ninguna duda. Sí, este es. Para dar un poquito de claridad, porque siempre nos quedamos como en un límite, ¿no? De decir o no decir, lógicamente hasta que no haya una denuncia no se puede mencionar absolutamente nadie. Entiendo que lo de Chipola no tiene que ver con Jay Mamón, sino... Con otros nombres. Otro conductor que menciona, o da a entender, no menciona por su nombre, Lucas El Viernes en su vivo. Y acá entran las redes sociales, ¿no? Porque él puede dar a entender algo, como dice el doctor Moral, no ser explícito de quién se trata, pero las redes sociales inmediatamente decodifican, como lo hicieron en este programa, donde él mencionó a un conductor de Telefe que era músico, y lógicamente no hay ningún otro que no sea Jay Mamón, e inmediatamente las redes hicieron eco de esos. Nosotros, con una mayor responsabilidad, lo hicimos público cuando tuvimos... La denuncia. La denuncia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo es el momento? Le pregunto a los abogados. ¿Cuándo es el momento de hacer público, pública una denuncia? Cuando la presenta, sea la mujer, sea la persona, mujer u hombre, que denuncian a una personalidad pública, cuando se procesa, cuando le hacen una pericia y dice que efectivamente tiene un trauma compatible con el abuso. No, es lo que pasa, Diego, cuando vos vas... ¿Cuándo es? Porque una denuncia misma... A ver, conocíamos el nombre, a partir de la nota que hiciste, Karina, acá, a Lucas. Sí. Apareció esto en las redes sociales. Cuando fuimos a investigar al PJN, al Poder Judicial, buscamos, hablamos con el abogado de Lucas, se dio que había una causa judicial. Claro. Una causa judicial prescripta, sí. Sí. Pero no es lo mismo, a pesar de que no hay alternativa desde lo judicial, no es lo mismo una persona sobreseída por prescripción que sobreseída en un juicio justo. No, más o menos. Por prescripción sin una investigación. Perdón, en la ética y la moral y en lo que la sociedad merece, como alguien que esté delante de cámara, no es lo mismo.